hola a todos hoy con un vídeo donde te enseñaré a fabricar o construir la bobina de esta antena ultra potente diseñada para conectarnos a las redes wifi en el dibujo te doy las medidas que debe de llevar y las dimensiones nuestro conductor principal o bobina primaria tome algunas medidas y la pase a este patrón para construir la bobina primaria de dicha antena como pueden ver acá tenemos 60 20 y 20 y luego 15 esto está definido en el dibujo entonces calcularemos la sesión del cable que necesitamos para construir como ya sabemos vamos a calcular la cantidad de cable adicional que necesitamos que se perdieran que se usarán para construir la espira de las bobinas sería 3.14 16 por 3 milímetros sería 9.42 por la longitud por la cantidad de vuelta que son 6 necesitaríamos 56 milímetros de cable adicional por bobina por 3 170 milímetros de cable adicional para construir esta bobina más los 360 milímetros serían 530 milímetros de cable que necesitamos para fabricar nuestra bobina como tengo un transformador no lo voy a cortar para seguir utilizando y aprovechar al máximo este conductor acá solamente me enfocaré en construir la bobina de nuestra antena para esto utilizo utilizo un cuerpo de un electrodo para realizar la bobina realizaré algunas marcas al cuerpo del electrodo para que los elementos me queden a la distancia calculada recuerda que este dibujo se encuentra en un pdf así que como vemos este electrodo dice según el dibujo nos dice que la primera bobina la construcción de la bobina sería a unos 100 milímetros desde la punta para eso utilizo una regla y le colocaré un poco de masking tape para marcar mi 100 milímetros luego dice que la bobina tiene una distancia de 15 milímetros vuelvo y marco mi 15 milímetros estoy utilizando un poco de maquita si tú tienes un marcador puede marcarlo y te es más fácil 15 milímetros tenemos la separación luego nos dice que la próxima bobina quedaría a 60 milímetros es decir de este punto debería de marcar 60 milímetros acá voy a colocarle la bobina un poco de cinta, ya que este es marcador de pizarra y se va a borrar valido para no equivocarme y la próxima de nuevo a 60, esto es, le explico ahora, tendría una bobina, dos bobinas, luego 60 ! ok, entonces como si se observa en el dibujo tendría una primera bobina a 100 milímetros la próxima a 60 y la última a 60 esto es para que la bobina queden centradas en nuestra antena luego que ya tenemos la posición donde irían los hilos de las bobinas utilizo mi cable y como ven le daré aproximadamente 20 milímetros que es donde iría el conector porque si lo hago a la medida me va a quedar rasante ubico mi primera bobina que dice que comienza aquí puedo hacer un doblez con una pinza para la primera vuelta e inicio la construcción una, dos, tres, cuatro, cinco, el dibujo nos dice cinco vueltas con una pequeña separación es decir, la separa realizaré la separación ahora utilizaré la misma regla y luego con esta plantilla que hicimos vamos a marcar podemos volver a utilizar la pinza y realizaremos la próxima bobina que sería en este punto volvemos y hacemos otro pequeño doblez para iniciar y comenzamos a hacer la próxima y comenzamos a hacer la próxima volvemos, usamos la pinza y volvemos a tener los próximos 60 milímetros y ahí está marcado vuelvo y doblo siempre en la misma secuencia de la bobina y ahí tenemos nuestra antena primaria hecha podemos validar con nuestro cuerpo y realizar el corte para darle la terminación final entonces ahora solo nos queda darle forma a la antena o bobina primaria que será utilizada ya en nuestra antena y 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 Gracias por ver el video. Por último, utilizaremos un trozo de cable ecuacial de 75 ohmios para realizar los capilares que evitarán que las ondas estacionarias retornen a nuestro dispositivo. Es decir, que cuando conectamos esta antena al adaptador de red, hay unas ondas electromagnéticas que suelen retornar al dispositivo y calentarlo. Entonces, ese es el objetivo de este trozo de cable ecuacial. Para esto, retiramos el filamento interior. Nos dice, necesitamos dos trozos. De 20 milímetros que serán ubicados en estos puntos. ¡Suscríbete! 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 Retiramos el centro. Dos. y 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 la función del capilar es vital que las sombras estacionarias reponen al dispositivo y 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